Estaba Rose en la prueba del Titanic, así. Y llegó Jack, le dijo, Rose, ¿estás divisando el panorama? Dijo, no, fue que me puse la té de cobre muy arriba. Ahí va la segunda parte de ese chiste. Y entonces llega y se hunde el Titanic. Y queda Rose recostada en una tablita de madera. Y el pobre Jack dentro del agua. Agua helada, menos nueve grados centígrados, así. Y Rose allá, dice, Jack, ¿tienes frío, Jack? Y le dice Jack, no, estoy jugando con helados. Ay, resulta que la otra vez, un tipo muy adinerado, todo un magnate, iba en un crucero. Tenía una hija hermosísima y esa hija tenía por lo menos dos mil pretendientes detrás de ella en el crucero. El tipo, porque casi lo que encima, dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. El que se cruce la piscina, esta piscina está llena de pirañas. El que se la cruce la otra otra otra, se casa con la hija. Y estaba terminando así cuando un tipo atravesaba la piscina. Salió al otro lado, le faltaba un pie, le faltaba un brazo, le ruñeron una oreja con un ojo en la mano. Y salió así el tipo mirando para todos lados. Le dijo, muy bien. Le dijo, el magnate, lo felicito. Está buscando a mi hija para casarse con él. Y yo, no, a su hija, no. Al desgraciado que me empujó. No le parece que detrás de este crucero, atrás, atrás, a lo último, allá, nadando, iba Rosendo y Roserito. Iban los dos ahí. ¡Ángale, caballo! ¡Duro, pero nada de duro, caballo! Nada de duro, si no, no vamos a alcanzar este barco. Y le dice, es que yo le dije a usted que esa puerta no era la del baño. Pero yo no sé por acá el baño. ¡Abajo!